Dennis comenzó desde niño su carrera deportiva en el atletismo, disciplina que lo llevó a integrar el alto rendimiento en nuestra provincia. Luego se inclinó por la apnea, donde llegó a mostrar récords nacionales. Residente en España desde hace varios años, nunca abandonó el deporte ni tampoco los vínculos con la tierra que lo vio nacer. Despedirse en su terruño natal era un sueño, el cual pudo hacer realidad el sábado 14 de enero. La idea fue recibida con beneplácito, y muchos acudieron al singular retiro. Autoridades del municipio, glorias deportivas de la provincia, familiares, amigos y lajeros en general, fueron testigos de la jornada. Los primeros cinco kilómetros de carrera hasta la presa El Salto fueron tranquilos. Allí, en mezcla perfecta con la cultura y las tradiciones, resultó impactante la ceremonia donde Ochun, diosa de las aguas dulces, le otorgó bendición y permiso para acceder al embalse. Aunque llevaba semanas de preparación, las condiciones del tiempo le jugaron una mala pasada, y los cinco kilómetros de natación nos parecieron eternos. Parecía que se tronchaba el sueño, pero supo sacar las fuerzas para completar el tramo, y recorrer luego otros diez kilómetros de atletismo hasta la ansiada meta, donde ya no pudo controlar las lágrimas contenidas desde mucho antes. Al principio iba muy bien, pero faltando 200 metros me sentí con unas molestias porque se me viró el aire en contra y tuve que esforzar un poco los músculos y mentalmente decir, aquí no se puede tirar la toalla porque hoy es el retiro de Jenny Suárez. Ha sido una cosa fenomenal. Como decimos los cubanos, una locura. El pueblo se ha sentido muy contento y emocionado por lo que Jenny ha traído porque Jenny es una persona que desde pequeño somos criados juntos y siempre ha sido una persona con esa fuerza, con esa voluntad, y pienso que esto es un ejemplo a seguir para los jóvenes que vienen y para muchos deportistas que piensan que todo está acabado y nunca es así. Yo creo que es muy importante esto que se ha hecho hoy aquí, desde que el deportista nos lo planteó, nos pareció una magnífica idea. Además, Jenny nació aquí, entrenó aquí en su pueblo, aquí fue campeón de arnea y yo creo que fue uno de los logros grandes que él tuvo. Siempre este deporte, el triatlón, también le llamó la atención. Yo creo que es un espectáculo para los lajeros. Además, estuvimos acompañados de glorias deportivas que proceden de aquí de Laja y además de la provincia. Y yo creo que todo esto viene a formar parte de las propias actividades de recreación que tenemos y a potenciar lo que tenemos en recreación aquí en el territorio y eso es una satisfacción para nosotros tener una gloria deportiva que además nació de Laja, tenerlo aquí también brindando un show para el pueblo. Para mí fue un sueño, realidad esta trayectoria porque llevaba muchos años ya, hacía cuatro años que quería retirarme aquí en mi pueblo natal y la lágrima también fue porque yo perdí a mi padre el año pasado por la pandemia, perdí tres seres queridos, mis dos tías, mi abuela y mi padre y me hace mucho recuerdo esa presa que hay ahí, que me enseñó mi padre a nadar y a pescar ahí y por eso venían todos los recuerdos ahora. Y lo llevaba arriba de mí, él espiritualmente estaba conmigo en todo momento y le doy las gracias a él y al pueblo y al gobierno, al INDE. Tras el reconocimiento de Santa Isabel de las Lajas, Dennis realizó donativos a instituciones sociales del municipio, así como a varias disciplinas deportivas, muestra del cariño y respeto por sus semejantes. Dennis viene colaborando desde hace un tiempo ya, Dennis no comienza ahora a colaborar, le viene desde hace un tiempo ya, recuerdo cuando la COVID también fue, que tuvimos momentos difíciles, bueno Dennis hizo su aporte también a la salud, las heras, modestos aportes, pero aportes importantes que también ayudaron a que nosotros saliéramos de este bache, como parte también de los cubanos, que nos unimos todos y siempre sabemos salir adelante, él hizo su aporte, tiene intenciones de continuar colaborando con el deporte del ajero y eso siempre es para satisfacción, de conjunto con el resto de las lorias deportivas, que además tenemos proyectos en común que queremos desarrollar pronto también y eso también es bueno para el deporte y es bueno para los lajeros. El hoy socorrista en el Club de Natación de Pamplona nos adelantó que apadrinará a los muchachos del atletismo local y piensa desarrollar proyectos para que en Laja se efectúen eventos de triatlón, incluso con participación foránea. Enhorabuena para Dennis, que tuvo la feliz idea de despedirse en singular retorno a sus raíces. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias Unidas.